Desde hoy y hasta el próximo domingo, tendremos una disminución en la cantidad de lluvias, un cambio radical a lo que se presentó durante la primera parte de esta semana. En lo que resta de esta semana, el país volverá a las condiciones habituales de nuestra estación lluviosa, es decir, mañanas con calentamiento y tardes con aguaceros que estarán de carácter aislado. Los expertos explicaron las razones de esta variante en la condición climatológica. Esto se debe principalmente a que la zona de convergencia intertropical, que estuvo muy activa y generando aguaceros fuertes en el Pacífico Central y Norte durante el inicio de semana, se estará moviendo hacia el sector central y norte de Centroamérica, lo que dejará hacia nuestro país una disminución en la humedad. Las lluvias no cesarán completamente, pero veremos un cambio significativo en la distribución que tienen las mismas. Serán lluvias intermitentes, algunos aguaceros de carácter aislado con tormenta eléctrica también. Las lluvias podrían aumentar durante el domingo, para que lo tomen en cuenta. Esperamos que solamente el día domingo, nuevamente la zona de convergencia intertropical, baje hacia el sur de Centroamérica y tengamos un leve incremento en la humedad. Pero las precipitaciones, aunque pueden ser fuertes, siguen siendo aisladas. Aunque las condiciones van a mejorar, es mejor nunca dejar de lado la sombrilla o el paraguas. ¡Suscríbete al canal!